No es más un audaz que músico, vamos a hablar de Atlético Tucumán que empató el día sábado en su visita a Victoria, a Tigre, al equipo de Martínez, 0 a 0 el partido, vamos con el resumen, partido que mantiene por el momento a Lucas Pusineri en el cargo, primera situación de peligro va a ser esta de Tesuri que termina rematando con su pierna derecha las primeras jugadas del partido, un Atlético Tucumán que comparando los últimos dos encuentros en derrota con Belgrano y Argentinos ha mostrado algo mejor, ha mostrado mejor actuación individuales, va a venir el remate de Retegui que pega en el palo, el goleador del torneo, el delantero de la selección italiana que tenía su chance y al instante va a venir este pase de Pereira, buenísima pelota para Coronel que define con un poco de lujo, tras no haber acomodado bien el balón con el control no termina siendo bueno, por eso tiene que definir de zurda, aquí vemos el remate de Retegui que saca un potente disparo, Marquiori que no podía hacer nada y acá vamos a ver, el segundo control lo hace tener que acomodarse para su pierna izquierda, su pierna menos hábil, la cual no termina haciendo una gran definición y va a llegar esta de Ramiro Río Rodríguez, esto es en el final del primer tiempo, otro mal control en la corrida de un jugador Atlético Tucumán que no permite rematar cómodo a Triple R, el Oreja que ha tenido un mejor rendimiento de lo que venía mostrando últimamente, va a llegar una más para el equipo de Martínez, el remate barra centro cruzado que no puede terminar de empujar el jugador Retegui, nuevamente el goleador de Tigre que no tuvo el gran partido contra Atlético Tucumán, el decano que rescata un punto de una cancha bastante complicada, de la cual ha perdido 5 a 0 en dos oportunidades desde que volvió a primera, el último encuentro había sido 0 a 0, va a llegar este remate de Blondel que termina sacando Marquiori, para mí la mejor tapada del arquero en este partido, no ha tenido grandes chances Tigre para que Marquiori se luzca, pero las pocas, una o dos tal vez que tuvo que responder el arquero de Atlético Tucumán, lo hizo de gran manera que cada vez está haciendo extrañar mucho menos a Lampe, acá el remate de cabeza del Cata Romero que salió a las manos de Marinelli, buen partido del decano, levantó el nivel, generó alguna chance de gol, no sufrió tanto, jugó mucho mejor que con Belgrano, mejor que con Argentino Junior, pero sigue empatando, no puede sumar de a tres, acá otro cabezazo de Retegui, Atlético Tucumán que va a jugar con Arsenal el día viernes que viene de ganar la Independiente, también ganó Unión ante Central Córdoba, algunos resultados que le beneficiaron a Atlético y otros que no tanto, este remate de Guille que ingresó otra vez en el segundo tiempo, nuevamente Pucineri que le da solamente 15, 20 minutos a Alex Olimpo, solamente el partido con Estudiantes de Río Cuarto, hasta aquí solamente de apuchitos los minutos de Guille en primera con el equipo de Atlético Tucumán, vamos a escuchar a Mateo Coronel, Bianchi tuvo un buen partido el día sábado, muy correcto para lo que venía mostrando, fue mucho lo que mejoró Bruno Bianchi y el bebé Acosta inició desde el banco el otro día, me parece que el viernes puede recuperar su lugar, vamos a escuchar a Mateo Coronel y a Tomás Marchiori, el arquero de Atlético Tucumán. No, me voy con mucha bronca por esa jugada, la verdad que bueno, por ahí me tuve que perfilar para la zurda porque el central me venía llegando, no sé, yo sentí eso y la verdad que después la voy a ver de nuevo, pero bueno, con mucha bronca porque fue muy clara, uno como delantero por ahí no tiene mucha situación y la que le queda la tiene que tratar de aprovechar y bueno, en mi caso la verdad que es una lástima porque no la pude concretar. Se enfrentaron con Tigre que es un equipo bien formado, con buenos jugadores, ¿se van conformes con el empate? Sí, nosotros vinimos a buscar los tres puntos porque los necesitamos, pero bueno, como se dio el partido, también que ellos tuvieron situaciones, un equipo que está muy preparado, que viene jugando juntos hace mucho tiempo y la verdad que nosotros en el momento que estamos es un punto valioso. ¿Apoyan a Pusineri en el estado que está? No, sí, obvio, siempre, siempre, el grupo está firme, estamos unidos, el cuerpo técnico con jugadores, sabemos lo que queremos, que vamos a revertir esta situación y siempre estamos apoyándolo. Que nada, contento por poder responder ahí dentro de la cancha en diferentes situaciones del partido, pero bueno, también algo que mucho capaz no se ve es que los chicos corren los 90 minutos como locos para tratar de enderezar un poco las cosas más en la situación en la que estamos, pero bueno, nada, es un punto muy valioso, eso sí, donde nosotros queríamos ganar, pero es un punto que yo creo que a la larga no va a venir muy bien. Se entiende que con la racha que viene Atlético, obviamente que están pensando siempre en estos puntos, ¿cómo se van a preparar para el partido que viene con Arsenal? Mirá, sabemos que tenemos que sumar, ahora es un rival muy duro, donde justo viene de ganar a un grande y sabemos que es un rival directo porque tenemos que ganar y alejarnos de la zona del descenso y va a ser un partido fundamental para nosotros, yo creo que ese, si ganamos, puede ser un buen quiebre en lo positivo y en lo anímico para nosotros, así que ojalá que sea positivo, que saquemos un buen resultado y que nos podamos despedir de una vez por todas. ¿Existe de lado de ustedes los jugadores el apoyo de Lucas Cusineri? Sí, sí, obvio, eso ni hablar, tanto del apoyo del cuerpo técnico para nosotros y de nosotros para ellos está al 100 y yo creo que eso es lo importante porque Lucas vino en una situación muy difícil de nosotros donde nadie creía y nos sacó, estuvimos peleando un torneo donde yo creo que nadie daba nada por nosotros, hoy la realidad es otra lamentablemente, pero vamos a seguir confiando y seguir metiéndole que creemos en la palabra de él, en el trabajo, en el día a día que tenemos con él, yo creo que eso es lo que hoy en día nos mantiene, nos mantiene fuertes como grupo para seguir adelante. Bueno, así pasó la palabra de Mateo Coronel, uno de los goleadores de Atlético Tucumán, tampoco hay que hacer mucho para ser uno, tiene dos goles, tres estigarribia, los máximos anotadores, y de Tomás Marchiori que cada vez se afianza más, se vuelve más seguro su presencia en el arco de Atlético Tucumán. Viernes 21 a 30 en el Monumental José Fierro, va a ser el encuentro contra Arsenal, que viene de ganar 2 a 1 ante Independiente, partido importante, pensando en la tabla de abajo, pensando en los promedios, pero no es una final, todavía quedan 24 partidos luego de este viernes, así que quedan más de 60 puntos en disputa para... Falta mucho. Falta muchísimo, es un partido importante, lo es, para Pucineri más todavía, si no gana es probable que no sigan el cargo de técnico de Atlético Tucumán. Bueno, ¡ay!